¿Qué es la industria farmacéutica? Doctor Esquizo Las grandes farmacéuticas han sido multadas con miles de millones por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero estas enormes multas no frenan la corrupción. Solo es visto como el costo de hacer negocios, similar a pagar los servicios públicos. Doctor Esquizo El investigador Peter Gottsche tiene experiencia de primera mano con la criminalidad detrás de la industria farmacéutica y posteriormente él expone el fraude masivo de esta industria. El doctor Gottsche tiene un fondo clínico impresionante. Como señaló el centro, Gottschein nórdico, una organización sin fines de lucro que produce información de salud confiable y accesible que está libre de patrocinio comercial y otros conflictos de interés. El profesor Peter se graduó como máster en ciencias de la biología y la química en 1974 y como médico en 1984. Es un especialista en medicina interna. Ha trabajado con ensayos clínicos y asuntos regulatorios en la industria de la droga en 1975 y en los hospitales de Copenhague en 1984 hasta 1995. Con cerca de 80 colaboraciones, él ayudó a iniciar la colaboración Gottschein en 1993 con el fundador Sir Lane Chambers y estableció el centro Gottschein nórdico del mismo año. En 2010 se convirtió en profesor de diseño, de investigación clínica y análisis en la Universidad de Copenhague. Peter ha publicado más de 70 artículos y sus trabajos científicos se han citado más de 15.000 veces. Peter también es autor de psiquiatría mortal, medicamentos mortales y crimen organizado, mamografías, diagnóstico y tratamiento racional. Una gran parte de la carrera académica de Peter se ha centrado en ensayos y evidencia de síntesis. En medicamentos mortales y crimen organizado de Peter revela la corrupción detrás de los precios exorbitales por los medicamentos de marca. Llama la atención sobre el hecho de que los fármacos no son caros debido a los costos de desarrollo, sino debido a la presión política, la comercialización y el exceso de ganancias. También señala que muchos ensayos no son más que humo y espejos, donde las compañías farmacéuticas organizan la investigación de tal manera que las mejores poblaciones y grupos de comparación son seleccionados por la sencilla razón de que apoyan el resultado preferido de la empresa. Las empresas farmacéuticas entonces recogen los resultados para satisfacer sus necesidades de marketing en lugar de lo que es en el mejor interés de los pacientes. Muchas veces se les paga a académicos para ser catalogados como contribuyentes al estudio, sin embargo, en la realidad tienen acceso a muy poca información y no pueden corroborar los datos. De acuerdo con Peter, los mejores fármacos pueden ser simplemente aquellos con los datos más descaradamente sesgados. Por otra parte, Peter lleva a casa la verdad de que los productos farmacéuticos son simplemente peligrosos por una variedad de razones. Nuestros medicamentos recetados son la tercera causa principal de muerte después de las enfermedades cardíacas y el cáncer en los Estados Unidos y Europa. Alrededor de la mitad de aquellos que mueren han tomado sus medicamentos correctamente. La otra mitad mueren a causa de errores tal como una dosis demasiado alta o de usar un fármaco a pesar de las contradicciones. Nuestras agencias de drogas no son particularmente útiles, ya que dependen de falsas correcciones, que son una larga lista de advertencias, precauciones y contradicciones de cada fármaco. Aunque saben que ningún médico posiblemente pueda dominar la información de todos estos fármacos. Las principales razones por las muchas muertes por drogas son una regulación incapaz de medicamentos, una delincuencia generalizada que incluye la corrupción de la evidencia científica sobre los fármacos y el soborno de los médicos, y se encuentra en la comercialización de los fármacos, que es tan perjudicial como la comercialización del tabaco y por lo tanto debería prohibirse. Deberíamos ingerir muchos menos medicamentos si los pacientes deben estudiar detenidamente los prospectos que traen los medicamentos que sus médicos les prescriben y consultar fuentes de información independiente sobre los fármacos, tales como las revisiones Cochrane, lo que hará que sea más fácil para ellos decir no, gracias. Antes de encoger el argumento de Peter como un simple punto de vista de un hombre sobre un tema complejo, considere la contaminada historia del gigante farmacéutico Merck. Listas negras, revistas falsas, acoso y mucho dinero. Durante el testimonio, en un caso de acción en Australia, correos electrónicos entre empleados de Merck presentan etiquetas tales como neutralizar, neutralizados, desacreditar, junto a los nombres de los médicos que criticaron el fármaco Biox. Uno de los correos electrónicos decía, es posible que tengamos que buscarlos y destruirlos donde ellos viven. El tribunal fue informado que James Freese, profesor de medicina de la Universidad de Stanford, le escribió al jefe de Merck en octubre de 2000, quejándose del acoso que estaban recibiendo ciertos miembros de su equipo que habían criticado el fármaco. Peor fueron las alegaciones de control de daños de Merck por intimidación, escribió. Esto ha sucedido a por lo menos ocho investigadores. Supongo que yo mismo fui levemente amenazado, pero nunca hablé ni escribí sobre estos temas. Saltando a 2001 y la compañía todavía estaba participando en tácticas poco éticas. Merck, al parecer, produce una falsa revista, revisada por Pares, bajo el nombre de Diario Austral Asiático de Medicina de Huesos y Articulaciones, con el único propósito de comercializar artículos en favor de Biox. Publicó un artículo de revista completamente escrito por fantasmas e hizo que un médico firmara su nombre al mismo, a pesar de que un empleado de Merck sintió que los datos presentados serán ilusorios. Con este circo de tres pistas de corrupción está concebido para volverse peor en el futuro. La Asociación Médica Americana, en el momento justo, ha presentado nuevas directrices que colocan esencialmente una orden de silencio sobre cualquier médico que no remolque la línea de partido, incluidos los que hablan en contra de los productos farmacéuticos. Hay una gran cantidad de desaprobación entre los profesionales médicos cuando se trata de la salud natural, y muchos se niegan a considerar la idea de que la curación implica algo más que productos químicos farmacéuticos. La Asociación Médica de Estados Unidos ha puesto recientemente a la luz nuevas directrices que crean directrices éticas para los médicos en los medios de comunicación, escribir reportes sobre cómo los médicos pueden ser disciplinados por violar la ética médica a través de su participación en la prensa, y liberan una declaración pública denunciando la difusión de dudosa información médica a través de la radio, la televisión, los periódicos u sitios web. Increíblemente, la Agencia Médica de Estados Unidos, la Asociación Médica Americana, representa sólo el 17% de los médicos, muchos de los cuales son estudiantes de medicina a quienes se les dio una suscripción gratuita. Y sin embargo, la organización es el quinto grupo de interés especial más potente en el Capitolio, pagando unos asombrosos 19,7 millones de dólares para los esfuerzos de grupos de presión sólo en 2014. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo las empresas farmacéuticas manipulan los medios de comunicación, manipulan la información pública y manipulan, acosan, asesinan literalmente a médicos que opinan, critican dichos fármacos, los cuales no hacen absolutamente nada, sólo perjudicar la salud del paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!